Muchas gracias Alex por la presentación bienvenidos a todas y todos muchas gracias también Leonardo Mozo que está por aquí, que va a ser nuestro relator del día de hoy también aprovecho de agradecer a Santiago Creativo quienes nos han ido colaborando con todo este proyecto desde los manuales, cápsulas audiovisuales que tenemos y ahora también con estas capacitaciones, jornadas de capacitaciones bueno quiero agradecer también, este ha sido un proyecto que para nosotros ha sido muy muy importante de economía creativa lo hemos trabajado con gran parte del ministerio con varias áreas de la institución comunicaciones, unidad de derecho doctor, ahora también la Secretaría Ejecutiva de Donaciones Culturales con Leonardo ha sido un proyecto que hemos trabajado también en conjunto con el Servicio de Impuestos Internos con el Ministerio del Trabajo con el Ministerio de Relaciones Sociales así que muchas muchas gracias por estar aquí nada dejarlos súper invitados a seguir el programa a unirse en la página web a revisar como digo nuestros manuales nuestras cápsulas audiovisuales que tienen relación con este proyecto creemos fuertemente desde Economía Creativa que estas materias que estamos tratando en Ahora Cultura Desemprendimiento Inicio de Actividades Regulaciones Laborales Derechos de Autor y ahora presentación de proyectos y financiamiento donde además haremos un fuerte énfasis principalmente en la Ley de Donaciones Culturales como un mecanismo clave para para levantar fondos y desarrollar los proyectos creemos que son herramientas transversales que tanto a artistas gestores culturales intermediadores y agentes del arte y la cultura les van a servir fuertemente para desarrollar proyectos más sostenibles sostenibles no solamente económicamente sino que con sustento social con sustento medioambiental y también con un buen desarrollo de los componentes artísticos y culturales que permitan su desarrollo de la mejor manera posible y en ese sentido bueno ahora nos contamos como comentábamos al principio el módulo 4 de elaboración de proyectos y financiamiento a través de la Ley de Donaciones Culturales espero que sea una muy buena instancia que la aprovechen que puedan resolver todas sus dudas y que efectivamente comencemos a utilizar este mecanismo que genera mucho provecho y una gran herramienta para este sector así que bueno presentarle a quien será el relator del día de hoy en este módulo Leonardo Mozo Leonardo es ingeniero en administración profesional de apoyo en la Secretaría Ejecutiva del Comité Calificador de Donaciones Culturales desde el año 2011 encargado de la revisión y presentación de proyectos que se someten a la calificación del comité así que bueno quien más que él sabrá realmente cómo presentar un proyecto y cómo elaborarlo de tal forma de poder buscar financiamiento a través de este mecanismo así que nada Leonardo deseo la palabra te agradezco nuevamente por tu tiempo por estar aquí y por la presentación que se viene ahora así que muchas gracias gracias a todos también por su asistencia muchas gracias Cristóbal por esta presentación y antes de iniciar justamente nuestra nuestra dinámica con Leonardo una pequeña pregunta para generar participación y para poco ubicarnos en contexto vamos a compartir ya en el chat el link de AHA Slides para que podamos hacer esta actividad como lo hemos hecho en otras sesiones muy sencillo pinchan sobre el link se va a abrir una ventana aparte y esa ventana aparte la van a poder va a aparecer una pregunta que responderán entonces les pedimos que tomen el tiempo para responder en este caso la pregunta que tenemos que es si han postulado alguna vez un proyecto artístico o cultural a fondos concursables o a la ley de donaciones culturales si no lo han hecho nunca entre una cinco veces más de cinco veces o si lo han hecho en más de veinte ocasiones esta es la pregunta que estamos utilizando en este arranque de lo que es este taller de presentación de proyectos y financiamiento en el que nos están acompañando Leonardo Mozo voy a dar unos segundos más para responder esta esta pregunta de nuevo ¿has postulado alguna vez un proyecto artístico o cultural a fondos concursables o a la ley de donaciones culturales? vemos que por lo menos más del sesenta por ciento lo ha hecho de más de una vez y prácticamente la totalidad se ha presentado o mejor dicho el ochenta por ciento se ha presentado más de alguna vez a alguno de los fondos concursables o a la ley de donaciones culturales yo creo que bueno esperemos que esta información vaya siendo de utilidad para Leonardo continuamos entonces con con la siguiente son socios de una asociación cultural o corporación sin fines de lucro y o fundadores de una fundación cultural esta es la siguiente pregunta que tenemos en esta dinámica sencilla que esperamos que sea útil para ubicarnos en contexto en el marco de lo que es nuestro taller que estamos por desarrollar son socios de alguna asociación cultural o corporación sin fines de lucro o creadores de una fundación cultural por ahora el 57% había señalado que sí se ha dividido a partes iguales prácticamente vamos a ver cómo se va cuál es la tendencia que se va marcando a lo largo de estos segundos en que les pedimos que participen vamos a ir viendo cómo en esta pregunta si son socios de una asociación cultural o corporación sin fines de lucro o creadores de una fundación cultural bueno 50-50 o sea prácticamente la mitad pertenece a una asociación cultural o ha fundado alguna entidad similar creo que bueno esta información interesante la que hemos tenido y ahora sí le damos paso a nuestro relator a Leonardo para iniciar la sesión bienvenido Leonardo muchas gracias voy a hacer la compartida de pantalla para poner la presentación y ahora se ve bien ahí si se ve bien ok bueno muchas gracias por la invitación nos nos volvemos a ver con los organizadores pero con gente nueva en la en la en la reunión igual me alegra mucho poder compartir un poco de lo que de lo que he aprendido durante todos estos años en el ministerio viendo las respuestas vi que hay muchos que han presentado proyectos a fondos concursables y o a la ley de donaciones y además que la mitad a lo más o a lo menos está involucrado con alguna institución sin fines de lucro o con alguna institución cultural ahora los que no nos hagan problemas porque crearlas tampoco es tan difícil la ley de donaciones uno de los requisitos o de la de la de la de lo que pide la legalidad es que sean instituciones sin fines de lucro pero eso lo vamos a ver durante el desarrollo de la de la presentación bueno para contarles un poquito hacer historia sin historia no 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 tenemos no tenemos si en pasado no tenemos futuro así que para contarles un poco que la la ley de donaciones se crea en el año 1990 ya existían otras leyes de donaciones como la ley de donaciones universitarias y en base a a esta se creó se creó la ley de donaciones culturales y es un es un artículo de de una de la reforma tributaria que se hizo el año 90 donde el senador Valdés yo siempre lo relevo trato de ponerlo en un primer plano a él en particular porque él fue el ideólogo de esta ley de hecho quien no la conozca como ley de donaciones culturales o para las que somos un poco más antiguos se conocía como ley Valdés ojalá se siguiera conociendo y él tenía un interés muy grande por la cultura y veía que no había financiamiento de los privados que los privados no estaban tan metidos dentro de la de las iniciativas culturales y buscó la forma como incentivar que privados pudieran participar en iniciativas culturales y a raíz de esto se crea un artículo dentro de esta reforma tributaria y que posteriormente se transforma en una ley que han sufrido algunas modificaciones durante el tiempo las modificaciones que han sido bastante beneficiosas porque ha agrandado o ha servido para agrandar el marco donde donde esta trabaja cuáles son los actores principales dentro de la ley primero o sea no primero el orden da lo mismo están puestos en un orden aleatorio pero está por una parte los donantes quienes son los que van a financiar vuestros proyectos en parte luego están los beneficiarios que son las instituciones que presentan los proyectos y estos proyectos son sometidos a su vez a una calificación por un comité que vamos a ver en la siguiente lámina quienes lo componen y este comité define si la iniciativa se aprueba se rechaza o se condiciona que son los tres estatus que tienen cuando se aprueba el proyecto puede comenzar cuando se rechaza generalmente instruimos o asesoramos a los a los beneficiarios a que la vuelvan a presentar haciéndole algunos cambios de acuerdo a los lineamientos que el mismo comité nos participa y los condicionamientos se refiere a que un proyecto va a una sesión de comité y el comité encuentra que hay alguna cosa que mejorar algo que cambiar o no le queda claro algún punto pide más información se presenta nuevamente a la sesión y en general los proyectos son aprobados posteriormente yo trabajo en un ente que está entre los beneficiarios y el comité somos el nexo entre los beneficiarios y el comité porque nosotros recibimos los proyectos hacemos la la admisibilidad jurídica donde vemos que todos los papeles legales de la institución correspondan y puedan efectivamente ser beneficiario luego hay una admisibilidad técnica donde se revisa el proyecto en sí mismo en qué consiste el resumen las personas a las que llega a los objetivos que tiene el proyecto el presupuesto que el presupuesto esté de acuerdo a los valores de mercado sea atingente con la actividad o con la iniciativa que pretenden luego además está todo el tema de las rendiciones de proyectos que ya una vez que van terminando van cumpliendo periodos los proyectos se deben ir rindiendo y eso también nos encargamos nosotros de revisarlo y a su vez darle feedback a las instituciones para que ellas puedan mejorar cambiar corregir etcétera ¿ya? el comité el comité está integrado por diversas por diversas personas y estas personas además están divididas en 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 poderes en los poderes del Estado pero además también está está integrado por personas que velan por los por los intereses de los donantes que velan por los intereses otros que velan por los intereses de las instituciones que si yo hay un premio nacional de las artes sea literatura artes plásticas música etcétera hoy día es una es una premio nacional de música la ministra que es la presidenta un representante del ministro del ministerio de Hacienda o del ministro de Hacienda que ellos representan al poder ejecutivo un representante del Senado otro de la Cámara de Diputados ya que es una ley y se puede modificar entonces es importante que este también esté presente dentro del comité y además un representante de la Confederación de la Producción y el Comercio que un poco es por el lado de los donantes el comité ha ido variando con el tiempo de acuerdo a las modificaciones que se le han hecho a la ley y hoy día es bastante más grande que cuando yo empecé cuando yo empecé eran cuatro miembros o cinco miembros donde no había premios nacionales ni representantes de las organizaciones culturales entonces bien ha sido bastante beneficioso el que se haya el que se haya modificado porque hoy día incluso las mismas instituciones también están presentes dentro del comité luego de luego de ver quiénes son quiénes son los 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 miembros del comité pasamos a ver quiénes son o quiénes pueden beneficiarse de las donaciones o quiénes pueden presentar proyectos a la ley desde la letra A hasta la F pueden presentar proyectos de cualquier tipo que son las universidades e institutos profesionales públicos o privados pero que tengan reconocimiento la letra C habla de las bibliotecas públicas y privadas abiertas al público los museos públicos y privados abiertos al público el consejo monumentos nacionales la diván y la letra B que es la que es donde se concentra yo diría que el 80% de quienes presentan proyectos y estos son generalmente corporaciones fundaciones organizaciones comunitarias funcionales que son las organizaciones que se generan en las en las en las entidades municipales o son muy similares a lo que son las juntas de vecinos y están reguladas por la ley 20.500 ahora todos estas los de la letra B lo importante es que tengan tengan dentro de su objeto cuando ustedes vayan a ver los estatutos de la institución que creen o que ya está creada dentro de los estatutos en el objeto de la fundación tiene que ser o tiene que aparecer que es el desarrollo la investigación el fomento del arte y la cultura ya porque así como hay organizaciones que son sociales hay organizaciones que tienen objeto social perdón objeto deportivo objeto educacional también están las que son con objeto arte y cultura para poder participar dentro de la ley sí o sí tiene que estar ese objeto ahora eso no implica que ustedes al tener una organización el objeto deba ser único que sólo deba ser el fomento la creación artística o el desarrollo o investigación del arte y la cultura podría tener además del objeto de arte y cultura también podría tener un objeto social o un objeto deportivo pueden ser multiobjetos ahora en general la gran mayoría de las instituciones que presentan son de objeto único pero no obstá que una excluya a la otra ya y luego en la letra G están los propietarios de inmuebles patrimoniales que sean monumentos nacionales sean de conservación histórica o sea están ubicados en zonas de conservación histórica o aquellos que se encuentran en zonas típicas o sectores o sitios publicados por la lista del patrimonio mundial del UNESCO esto es importante porque en la lámina siguiente vamos a ver en esta lámina que hay cinco categorías de proyectos que pueden ser presentados a la ley antes que todo les aclaro que lo importante es que cada proyecto o sea cada iniciativa es un proyecto diferente o sea si ustedes hacen un proyecto de actividades es un proyecto si hacen un equipamiento es un proyecto aparte y pueden tener la cantidad de proyectos que ustedes quieran y que puedan manejar además administrativamente dentro de su organización por lo tanto es resorte de ustedes el cómo van a manejar la cantidad de proyectos que ustedes presenten me voy a centrar primero en el último para que quede más claro los proyectos de patrimonio cultural están referidos a la reparación reconstrucción restauración mantención de bienes inmuebles o sea lugares físicos que tengan declaratoria declaratoria me refiero a como les leía en la PPT anterior que tengan que sean monumentos nacionales que sean que estén dentro de una zona de conservación histórica o una zona típica para ese tipo de proyectos y no confundir por favor patrimonio cultural con vamos a hacer un libro sobre las bordadoras o las tejedoras de Rari por ejemplo eso no es para efectos de la ley no es patrimonio cultural patrimonio cultural o la línea patrimonio cultural se refiere sí o sí y específicamente a bienes inmuebles que tengan alguna declaratoria y para quienes pueden presentar proyectos de este tipo es cualquiera quien sea dueño de ese inmueble o tenga una administración a largo plazo o tenga un comodato a largo plazo pero que detente alguna propiedad o administración sobre el bien que está presentando el proyecto entonces yo particularmente como Leonardo Mozzo si tuviera una una casa en el centro de Valparaíso y en el centro de Valparaíso está está declarado como un sitio mundial por la UNESCO puedo presentar un proyecto pero es la única categoría donde se pueden presentar proyectos instituciones que no tengan objeto de arte y cultura y que sean sin fines de lucro entonces para los patrimonio cultural podrían ser empresas podrían ser municipalidades personas naturales fundaciones corporaciones cualquier persona que detente algún grado de propiedad o administración sobre ese bien inmueble puede presentar un proyecto referido a la conservación restauración reparación o mantención de ese bien inmueble dejando esto bien en claro me cambio a las otras cuatro que son los proyectos la gran mayoría de proyectos que se presentan a la ley los proyectos de actividades se refiere a cualquier actividad valga la redundancia que la institución quiera proponer o quiera realizar ya sea dentro de su territorio o en otro territorio o en varios lugares no hay tampoco un marco geográfico donde tengan que actuar si yo tengo una institución que tiene su sede en Valparaíso perfectamente puedo hacer una actividad que sea en Valparaíso en Concepción en Coquimbo en Arica en Iquique etcétera y se refiere básicamente a proyectos como por ejemplo talleres conciertos orquestas libros charlas etcétera Eduardo perdón disculpa que te interrumpa pero nos comentan un par de participantes que no logran ver bien la presentación entonces no sé si volvemos a tratar de compartir pantalla si quieres ahora sí ahora la ven ahora sí se ve ah que raro yo la veo no en modo de presentación la puedo seguir haciendo así pero está si la ven bien ahí si quieres otra vez ampliándola no cachamos ni una gracias sí ahora ahora la ven sí ok pero si quieres Leonardo pon presentación de pon para presentar ahora amplíala para ver porque puede haber sido un momento de la conexión ¿ahí se ve bien? sí ya ok super bueno los de patrimonio cultural no se preocupen porque el monito no importaba mucho sino más lo que estaba hablando pero estos son los cinco proyectos las cinco líneas en las cuales se enmarca la ley o dentro de las cuales deben enmarcar sus proyectos voy a repetir un poquito lo de los proyectos de actividades los proyectos de actividades se refiere a cualquier iniciativa que tenga la institución que sean actividades propiamente tal como por ejemplo un taller de pintura un taller de dibujo una charla cultural un recital la presentación de orquesta la generación de una orquesta hay muchos proyectos que son qué sé yo orquesta las orquetas juveniles se financian en parte por la ley de donaciones hay orquestas qué sé yo hay una orquesta marga marga hay otra orquesta ludovico roten que hacen sus presentaciones en base a la ley y piden donaciones para poder generar sus actividades luego de eso hay otra línea que se llama equipamiento y equipamiento se refiere a todos los bienes que necesita la institución ya sea para su funcionamiento administrativo como por ejemplo computadores impresoras escritorios sillas casillero etcétera como también para llevar a cabo las actividades como por ejemplo instrumentos para la orquesta equipos de sonido equipos de iluminación etcétera seguimos seguimos estando claro o les sigo comentando que son proyectos independientes cada uno si ustedes quieren hacer un proyecto de actividad de una orquesta quieren crear una orquesta el pago el pago a los profesores el pago de la alimentación el pago del espacio donde va donde va a funcionar la orquesta es una actividad y además si ustedes quieren comprar los instrumentos para que los personajes puedan funcionar como orquesta es un proyecto de equipamiento entonces tendríamos dos proyectos uno de actividades y otro de equipamiento luego están los proyectos de funcionamiento y los proyectos de funcionamiento se refiere a costear los costos operacionales que tiene la institución para poder funcionar independiente de las actividades esto se refiere a cómo funciona la institución entonces aquí podemos incluir gastos como luz agua gas teléfono internet la parte directiva de la institución que se dio el gerente de la institución el secretario ejecutivo el encargado de los proyectos la secretaria quien hace el aseo los guardias etcétera la operación completa de la institución podrían generarla a través de un proyecto de funcionamiento y luego están los proyectos de infraestructura cultural que se refiere a la a la compra o a la construcción de un bien que tenga por objeto ya sea la parte alojar la parte administrativa de la institución o llevar a cabo las actividades propias de esa institución entonces podrían de repente comprar una casona el día de mañana con un proyecto de la ley y esa casona dedicar una parte a las oficinas de la institución y otra parte que sean salas de clases donde tengan los talleres o donde ensayen la orquesta o donde hagan las presentaciones etcétera ya pero como les decía en un principio cada uno de estos proyectos son presentados en forma son presentados en forma distinta y por lo tanto una institución podría eventualmente tener más de un proyecto funcionando al mismo tiempo ya los proyectos al generar proyectos bajo la ley de donaciones estos proyectos deben tener una retribución a la comunidad deben dar dejarle algo a la comunidad ¿por qué? porque además de estar financiado por un privado también está financiado por el Estado porque es un mecanismo de financiamiento mixto ¿ya? entonces todos los todos los todos los proyectos deben tener sí o sí algo que entregarle a la comunidad y por ejemplo cuando en la letra dice en el caso de espectáculos o exposiciones deben haber entradas gratuitas o con algún descuento cuando publican libros los libros un porcentaje a lo menos el 10% de esos libros que publican tienen que ser entregados a las bibliotecas públicas y así cada uno de los proyectos va a tener una retribución en la comunidad por ejemplo cuando sean patrimonio bienes de o sea proyectos de patrimonio cultural o proyectos de infraestructura deberían colocar una placa fuera del bien donde diga que el proyecto fue hecho gracias a la ley de donaciones o fue acogido a la ley de donaciones cuando son proyectos de funcionamiento o de equipamiento o de operación o funcionamiento deberían en todos los medios de difusión que ustedes tengan ya sea en su página web o que se yo en un instagram facebook donde sea decir que o declarar que los proyectos o el proyecto fue acogido a la ley de donaciones y a su vez dentro de la retribución cultural ustedes además deben decir la forma como se va a corroborar el cumplimiento de esta entonces por ejemplo se hacen un espectáculo y ese espectáculo el 50% de las entradas son gratuitas y el otro porcentaje son pagadas ustedes deberían que se yo mostrarnos los afiches con los que difundieron ese 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 proyecto o enviar los listados de asistencia cuando son talleres que se yo entonces todo eso lo van a tener que reflejar en el proyecto al momento de hacerlo contarnos como lo van a hacer y después hacerlo o darnos las pruebas físicas diríase al momento de rendirlos entonces así nosotros vamos a poder verificar que efectivamente ustedes dijeron que iban a vender X entradas y X entradas iban a ser gratuitas después cuando llegue el momento de la rendición nosotros vamos a tener el comprobante que efectivamente cumplieron con la retribución cultural lo importante de las retribuciones culturales es que estas sean claras y que sean precisas no es necesario que coloquen una retribución adornada como este proyecto va a ser muy bonito porque va a llegar a la comunidad bla 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 etcétera y va a tener un beneficio social no eso no es necesario tienen que ser precisas es decir nosotros vamos a hacer un concierto donde van a va a haber mil entradas a disposición del público y de esas mil entradas 500 son gratuitas eso es la retribución cultural y la forma como lo vamos a colaborar es enviando los listados de asistencia o las pantallas las impresiones de pantalla o los afiches de difusión que tuvimos para mostrar el proyecto a la comunidad ¿ya? el proceso el proceso es bastante hoy día está bastante simplificado porque existe una página web donde pueden hacer yo asumo como contestaron actos que habían hecho proyectos espero que hayan sido de la ley en todo caso si no han sido de la ley y son los fondos concursables esto es un poco más simple que el tema de los fondos ¿ya? y está todo digitalizado vía una página una página web entonces ustedes envían el proyecto y desde el momento que lo envían comienza a trabajar junto con nosotros con la secretaría porque primero pasa a una admisibilidad jurídica donde hay unos abogados que revisan que todos los papeles estén en regla de quien está presentándolo y luego de eso pasa a la admisibilidad técnica donde revisamos cada uno de los campos que sean coherentes con lo que ustedes están proponiendo presupuestos resúmenes objetivos etcétera entonces para que no le tengan susto a equivocarse porque acá no hay respuestas incorrectas los proyectos cuando se presentan vía la ley no es necesario o sea no es como los concursos que ustedes meten todos los papeles en un sobre cerrado llega el momento de que se abre el concurso revisan todos sus papeles y le faltó por ejemplo el cané de entidad y quedan fuera de la convocatoria acá no acá si le falta algún papel se corrige y les decimos oye sabes que le faltó el cané de entidad tienes tanto plazo para juntarlo lo mismo pasa con el con el proyecto en sí oye sabes que la retribución cultural no es la apropiada o no está de acuerdo a la ley tienes que ajustarla al reglamento y a la ley entonces te devolvemos el proyecto tú lo corriges lo vuelves a enviar lo revisamos y si está ok lo presentamos al comité luego que el comité lo aprueba se emite una resolución que aprueba el proyecto y ese es el documento legal donde efectivamente ustedes pueden ya comenzar a hacer uso del beneficio tributario los plazos de ejecución hoy día el comité ha tomado como 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 política que la ejecución de los proyectos no puede ser mayor a un año por un tema administrativo básicamente pero los proyectos pueden ir alargándose entonces puede llegar el plazo se cumple el plazo de un año y a ustedes les faltó tiempo para terminar la iniciativa y pueden pedir una prórroga hasta un máximo de tres es el máximo plazo y luego de tres años los proyectos se expiran durante ese periodo pueden recibir donaciones se pueden modificar los proyectos no solo en su tiempo sino que también en su forma y además en el presupuesto entonces por ejemplo podría pasar que que irían a hacer una iniciativa por un millón de pesos pero solo juntaron 500 lucas entonces podrían eventualmente acomodar el proyecto a esa cantidad de plata y tendrían que acomodar la retribución cultural el presupuesto la cantidad de show o espectáculo o actividades que vayan a hacer eso se modifica luego se presenta al comité el comité generalmente cuando son ese tipo de modificación no tienen ningún problema y luego de eso pueden generar el proyecto de acuerdo a los recursos que ustedes tengan ustedes por cada proyecto deben entregar o sea por cada donación que reciban deben entregar un certificado de donación que es lo que certifica que el proyecto o sea que ustedes recibieron plata y además les sirve a quien les donó para hacer uso de la franquicia tributaria esos proyectos o sea perdón esos certificados de donación están hoy día en línea por lo tanto están todos dentro de la página es una especie de factura entonces hasta el 31 de diciembre de este año pueden seguir usando el papel pero ya a partir del 1 de enero van a ser todos digitales entonces van a poder hacer todos los trámites dentro de la misma página web bueno esto esto lo voy a lo voy a obviar porque en realidad es más que nada para que se queden con la tranquilidad que desde el momento que ustedes envían el proyecto el comité tiene un plazo de hasta 60 días para notificarles el estatus de su proyecto y el estatus me refiero a si está aprobado está rechazado o está condicionado esa eso eso es bien importante porque no va a pasar un año desde que ustedes tengan noticias de qué es lo que pasó con su proyecto sino que ustedes lo van a mandar y a lo más en 60 días hábiles van a estar van a saber cuáles son los resultados por supuesto también va a depender de la celeridad con que ustedes hagan las correcciones que nosotros ya sea tanto en admisibilidad jurídica como en admisibilidad técnica les pidamos ya pero los proyectos sí o sí se presentan al comité a lo más 60 días hábiles después de haberse enviado hay sesiones de comité 11 veces al año solo febrero no tiene sesiones por lo tanto es un proceso que está continuamente que está trabajando continuamente no es que se abra una ventana ah ya ahora vamos a postular ustedes pueden postular los 365 días del año 24 horas al día ¿ya? ¿quiénes pueden donar? hoy día o sea hasta el año 2014 que fue la gran la gran modificación que se le hizo a la ley solo podían donar los contribuyentes de primera categoría y las personas naturales que pagaban el global complementario hoy día esto se ha abierto y a partir del 1 de enero del 2014 pueden donar prácticamente cualquier persona o persona jurídica entidad que pague impuestos entonces tenemos a los contribuyentes de primera categoría pero además sin utilidades hasta hace hasta el año hasta antes del año 2014 solo podían donar quienes tuvieran utilidades pero hoy día pueden donar quienes no tengan utilidades y acumular parte de eso como un gasto necesario para producir la renta también tenemos a los contribuyentes del global complementario que declaran rentas presuntas que antes tampoco estaban incluidos en la ley y estos son por ejemplo transportistas agricultores entre otros los contribuyentes del impuesto de segunda categoría que yo creo que los que estamos reunidos aquí debemos ser la gran mayoría que somos personas que somos empleados dependientes o que emitimos boletas de honorario etcétera y que tributamos bajo ese bajo ese régimen ya también están los contribuyentes del impuesto adicional que son extranjeros que pagan impuestos en Chile y el impuesto a la herencia que antes tampoco estaba considerado y hoy día es una herramienta que está dentro de la ley entonces hoy día insisto básicamente cualquier persona que trabaja o sea perdón que pague impuestos en Chile puede ser donante a un proyecto cultural las formas de donar bueno ya la más la más clara y la más la más simple es donar en dinero pero también se pueden hacer donaciones en especies ya entonces eso le facilita un poco la vida a algunos que no tienen la capacidad económica como para donar en plata pero sí pueden hacerlo en alguna especie yo ponía el ejemplo en la mañana que se yo tú estás construyendo las oficinas de tu fundación o de tu corporación y vas a una ferretería y el ferretero te dice sabes que yo no te puedo donar en plata pero sí te puedo donar sacos de cemento clavo madera etc entonces no habría ningún problema siempre y cuando el o sea no habría ningún problema lo único que habría que o sea lo único que pasaría es que el valor al cual sería esa donación es el valor libro que tengan las especies y eso significa que es el valor de inventario entonces el saco de cemento no va a ser al valor que está en la tienda al que lo venden al pormenor sino al valor que él lo tiene dentro de su inventario luego está también las especies que son donadas por contribuyentes del global complementario que son determinadas bajo una tasación en general para este tipo de donaciones se refiere y ha pasado yo he visto en algunas oportunidades que donan colecciones que se o biblioteca obras de arte colecciones de arte o colecciones de arte precolombino o especies de alguna naturaleza ¿ya? pero sí o sí tienen que ser determinado su valor por la tasación lo que no está permitido donar para que lo tengan claro y muy claro son las donaciones en servicios como por ejemplo pasajes hoteles publicidad etcétera porque las variaciones de precio para un mismo para un mismo servicio son son muchas entonces por ejemplo un pasaje que ustedes compran con un año de anticipación cuesta 10 si lo compran un mes antes cuesta 50 y si lo compran el mismo día que van a volar probablemente cueste 100 y como la estacionalidad el tema de estacionalidad y oportunidad depende de cómo de cuánto valen esos esos servicios no tienen un un valor determinado por un por un inventario porque no se inventarían no el comité tomó por resolución de que no pueden acogerse a los beneficios de la ley pero sí o sí las especies los bienes sí pueden pueden ser podrían ser eventualmente donados ¿cuáles son los beneficios al donante? esto es el primer caramelo que uno que uno vende a los eventuales donantes cuando va a presentar un proyecto es este o el caramelo más dulce diría así que es el que el 50% de lo que de lo que te donen va a ser un crédito tributario sobre los impuestos que él tenga que pagar y el otro 50% en el caso de los donantes de primera categoría es un gasto necesario para producir la renta para no enredarlos se los voy a mostrar en un ejemplo que les va a quedar un poco más claro este ejemplo como repito hasta el altasgo es un ejemplo muy básico acá no están considerados ni los límites tributarios ni a las donaciones ni al crédito nada es un ejemplo simple para que lo podamos entender todo y de hecho fue como yo empecé a entender cómo funcionaba el mecanismo y está hecho en base a un donante de primera categoría porque convengamos que la gran mayoría de las donaciones yo diría que entre un 70 y un 80% son de donantes de primera categoría son de empresas ¿ya? entonces en la primera columna tenemos a un a una empresa a un donante que no dona y en la misma en la segunda categoría o sea en la segunda columna tenemos al mismo personaje pero se le abrió el corazón y dijo voy a donar un proyecto cultural y vamos a considerar que el personaje va a donar 10 lucas 10 mil pesos bueno si él no donara y tuviera tendría ingresos por ejemplo por 100 mil pesos entonces los gastos necesarios para producir la renta son 50 mil por lo tanto su renta líquida imponible lo que es la resta entre los ingresos menos los gastos necesarios para producir la renta son 50 mil pesos si tomáramos un impuesto de primera categoría yo tomé esta tasa arbitrariamente podría haberle puesto 30, 40, 50, 10 lo que fuera pero yo tomé el 24% el 24% se lo aplicamos sobre la renta líquida esto es el 24% aplicado sobre estos 50 mil nos da que él debería pagar 12 mil pesos de impuesto como no tiene donaciones el impuesto final a pagar son 12 mil ahora si este mismo señor o esta misma empresa llega el día de mañana y dice voy a donar 10 mil pesos a un proyecto cultural va a mantener sus ingresos en 100 mil pesos pero sus gastos necesarios van a subir a 55 mil porque como vimos en la lámina anterior el 50% de la donación es un crédito tributario pero el otro 50% es un gasto necesario para producir la renta que genera eso que su renta líquida imponible disminuye por lo tanto aplicando la misma tasa a la nueva renta líquida imponible da que su impuesto a pagar son 10 mil 800 pesos pero además él tiene un crédito por el otro 50% o sea el estado le va a rebajar de lo que él pagó la mitad de lo que donó entonces 10 mil 800 menos los 5 mil nos da un impuesto final a pagar de 5 mil 800 entonces este señor aportó 3 mil 800 y el estado aportó los otros 6 mil 200 ya sea mediante el crédito tributario o ya sea transformando el otro 50% en un gasto necesario para producir la renta esto es el mono que tienen que tener más claro al momento que vayan a vender un proyecto porque es como les decía el caramelo más dulce o el caramelo más grande que le van a poder ofrecer a su eventual donante ahora también pueden ofrecerle otras cosas por ejemplo que el 10% de los de los de los productos generados a partir de un proyecto acogido a la ley se le puede entregar al donante como una prestación entonces por ejemplo si yo genero un libro un libro de acá acá tengo acá tengo uno que que este lo hizo cap que se llama nuestro mundial 50 años de historia y estaba o sea no lo hizo cap lo hizo perdón lo hizo la lo 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 donó la plata cap para artistas de la cero entonces acá por ser el donante si hicieron mil copias de este libro cap podría llevarse 100 copias y hacer lo que quiera con ella en general lo pueden lo ocupan para regalárselo a clientes etcétera pero es una buena es una buena forma de está sin cámara no importa que esté sin cámara voy a que no sé cómo pero bueno voy a terminar me queda un poquito de rato la presentación después no vamos a poder ver la cámara ah gracias por la mostrar el libro ahora lo entendí bueno las prestaciones pueden entregarle un porcentaje del 10% de lo que se genera a través de los proyectos de la ley entonces hacerlo más gráfico si ustedes hacen un concierto y son mil entradas las que va a haber para ese concierto pueden entregarle 100 entradas al donante y el donante puede ocuparlas como él quiera regalárselas a sus clientes hace una rifa qué sé yo buscar la forma de fidelizar a sus clientes él hace lo que quiere entonces ahí ya tienen dos dos razones para poder para que le pueden dar a sus eventuales donantes para poder para para que financie sus proyectos otros otros puntos importantes que sería bueno que los tomen en consideración al momento de ir a de ir a conversar con eventuales donantes es que por ejemplo los impuestos que ellos pagan o mejor dicho lo que ellos aportan a un proyecto de la ley son impuestos básicamente ya porque el 50% es un crédito tributario y es que lo que haces direcciona los impuestos hacia el lugar que tú escoges entonces por ejemplo si yo soy una empresa o sea soy una institución en Viña del Mar y presento un proyecto que va a ser un concierto en el Teatro Municipal de Viña y que se yo le pido auspicio no sé que empresa Ambrosoli o Costa que se yo que estén ahí en Viña y le digo a la empresa que me done para poder para poder generar este proyecto la empresa va a direccionar los impuestos hacia su región hacia su espacio y es la única forma que tenemos de direccionar los impuestos hacia los lugares donde queremos que lleguen ya porque en general tendemos a quejarnos mucho todos de que pagamos impuestos no sabemos dónde van o que vienen acá al nivel central y en el nivel central en el Ministerio de Hacienda los reparten como ellos lo estiman conveniente pero no sabemos si llegan a los lugares donde nosotros querríamos que llegaran esta es una buena oportunidad de poder generar eso de que los impuestos lleguen a los lugares donde uno quiere que lleguen se pueden se pueden estrechar los lazos además entre las comunidades y las empresas que participan en los proyectos o entre las comunidades y los donantes por eso es importante que ustedes puedan generar lazos entre entre los donantes y ustedes cuando presenten proyectos y eso significa que les vayan contando cómo van los proyectos de qué es lo que tratan a cuánta gente impactado qué actividades han hecho cuánta plata gastaron como que les hagan balance o contabilidad para que ellos sepan porque es importante generar relaciones a largo plazo no una relación en el corto plazo donde te dan una plata listo y nunca más nos vimos y amigos para siempre pero nunca más nos vimos es importante generar esos lazos y darles confianza a los donantes cosa que después podamos seguir pidiendo plata para poder seguir generando además proyectos culturales tomen en consideración los intereses de a quienes les están donando y además explíquenle a los donantes que la difusión de los proyectos por ejemplo el concierto de la orquesta en el teatro municipal de Viña va a necesitar difusión va a necesitar que haya aviso en la prensa o que haya pasacalles etcétera y esos costos van a ser van a ser parte del proyecto y dentro de esos mismos gráficas publicitarias va a estar el nombre del donante así como el nombre de usted y la actividad que están llevando a cabo entonces podrían incluso llegar a costear cuánto sería eso en plata cuánto es lo que se ahorraría el donante o el eventual donante en plata haciendo generando un proyecto cultural en vez de gastarla en otras formas de mercadeo esta es la página web anótenla o vean o sáquenle fotos como quieran va a quedar de todas maneras en la presentación dentro de esta página ustedes van a encontrar todo desde presentar proyectos hasta resolver dudas pero además está mi correo que está más abajito pueden preguntarme cuando quieran me escriben un correo yo los puedo orientar los podemos guiar si no soy yo va a ser otro pero la secretaría está constantemente haciendo este trabajo probablemente alguno de los oyentes ha sabido de mí o ha escuchado de mí pues podría dar fe que en general los correos y las llamadas y todos los contextos regularmente bueno yo dejo ahora el espacio para las preguntas que me gustaría es lo que más me interesa poder dialogar con ustedes ahora sí me veo porque Cristóbal delante no me veía que ha abierto las preguntas hay un moderador que va a como se llama va a guiarlo si tienen alguna pregunta feliz de poder contestársela Muchísimas gracias Leonardo por esta presentación por compartir todo el conocimiento con nosotros en materia de presentación de proyectos y financiamiento creo que ha sido de mucha utilidad para los asistentes y efectivamente vamos a empezar nuestra ronda de preguntas y para hacerlo invito a Luisa Navarro que ha levantado la mano a que abra su micrófono y encienda también su cámara para que bueno haga la consulta o el comentario que corresponde a Luisa hola sí yo nunca he hecho esta postulación de donaciones culturales entonces no entendí bien si se postula a través de esa página o es como una revisión del proyecto para que uno lo postule a un externo no entendí bien esa parte cuando nombraste lo de Ambrosol y como empresas cuando yo le hablé de Ambrosol y de Costa le hablaba de eventuales donantes sorry por decir los nombres no se me ocurrió otro además como vi que era la zona centro dije hay gente de Viña y para no hablar siempre de Santiago busqué algún ejemplo que fuera eso pero no lo que pasa es que los proyectos se presentan a la ley de donaciones o al comité mejor dicho que el comité es un ente que está radicado en el ministerio se presentan al comité vía la página web ya la página web es la herramienta por donde tú entras es como los fondos concursables acá es esta página ya luego de eso cuando el proyecto es aprobado en caso que sea aprobado en la eventualidad que sí que generalmente sucede tú puedes ir a hablar con los eventuales donantes ya tú deberías tú como persona Luisa deberías ir que si yo voy a ponerlo de nuevo a Costa o a Ambrosoli o a alguna empresa o algún donante persona natural a quien tú quieras porque esa misión esa misión del contacto entre el donante y la institución que presentó el proyecto es de ustedes como institución ahora cuál es lo importante de esto es que sí o sólo sí tu proyecto está aprobado tu eventual donante puede tener beneficios tributarios cuando te dona si él te donara y el proyecto no está acogido a la ley no va a poder hacer hacer uso del beneficio tributario es por eso lo importante que los proyectos estén acogidos a la ley de donaciones ¿me explico? ¿sí? super sí sí lo entendí gracias ya super perdónenme una sola acotación para mí esta cosa es súper complicada porque es bien difícil y me tuvo me pasa mucho me pongo muy nervioso llevo como 10 años haciendo esta cuestión pero me pongo nervioso igual siempre pero me pasa que me tuvo mucho porque como no tengo el feedback de ustedes en el momento no me doy cuenta de repente si me equivoco o si me expliqué mal ¿cachai? entonces les pido disculpas si en algún momento me pude haber mal expresado pero era esa más o menos la idea ¿ya? gracias Leonardo y seguro que todos hemos comprendido y si no tenemos este espacio justamente para aclararnos ¿no? y para si hay alguna duda bueno esta es la oportunidad para responderla aquí tenemos por parte de Belén que hace la siguiente pregunta ¿se recomienda formular los proyectos hasta el plazo máximo de 36 meses de duración? esa es la primera que hace Belén y la otra consulta es ¿para proyectos de infraestructura cultural aplica la habilitación mejora o acondicionamiento de una infraestructura ya existente? son las dos preguntas que nos hace Belén a ya Belén mira primero no 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 porque el comité tomó por resolución que los proyectos no duraran más de 12 meses pero si se pueden ir extendiendo en el tiempo hasta llegar a un plazo de dos años ¿ya? entonces yo te recomiendo que si no quieres que te lo observe el comité lo presentes con un plazo máximo de 12 meses y luego la segunda pata va a depender de lo que quieras hacer pero en un principio sí aplica totalmente los proyectos de infraestructura para la reparación o restauración o arreglo del bien que hoy día estén ocupando que ya tengan ahora no confundir también con equipamiento porque si tienes si tienes un teatro por ejemplo voy a de nuevo voy a poner un ejemplo porque no sé no sé de qué es lo que me está hablando en particular si ustedes les entrega les entregar incomodado un teatro que estaba en desuso y ustedes lo quieren habilitar efectivamente es un proyecto de infraestructura pero si quieres ponerle butacas al teatro eso es un proyecto de equipamiento entonces tendrías como dos proyectos al mismo tiempo pero si es factible hacer incluso con un lugar que ya exista que se pueda reutilizar o reparar etcétera espero que le haya quedado claro Belén si no me escribe un correo y me reclama que estuvo mal la respuesta bueno Belén ha respondido que perfecto y muchísimas gracias así que está respondida la pregunta y estas son las tres preguntas que teníamos por acá por el chat no sé si hay alguna otra persona que quiera hacer algún comentario o tenga alguna duda o si todo ha quedado clarísimo en este cuarto módulo de presentación de proyectos y financiamientos así que este es el momento para hacer esa pregunta si no bueno vamos a ir cerrando vamos a dar un par de segundos me siento como el programa candidato llegó a tu hora te hace como díganme díganme vamos vamos que se puede yo creo que a lo mejor ha quedado todo muy bien hola buenas tardes hola bueno yo agradecer porque la verdad es muy enriquecedor para nosotros conocer todas las áreas de postulación y que se encuentren abiertas eso es lo más importante nosotros estamos en el departamento de cultura de la municipalidad de Nancagua así que bueno ahí te voy a estar molestando y mandando muchos correos Leonardo para que me pueda responder y si existe un formulario para postular en esta instancia no porque la misma página es el formulario entonces tú te metes a la página te va primero tienes que inscribirte y vas a tener una clave y luego de eso que se demora 10 minutos ya empieza puedes empezar a presentar proyectos ya entonces es bien simpático porque todo te va te va guiando entonces primero tienes que te va a decir ya ponga el resumen hace el resumen cuáles son los objetivos los objetivos entonces ese es el formulario es la misma página incluso está como se llama está predefinido el presupuesto que es un excel donde tú metes las cantidades te calculas solo los impuestos hemos tratado de hacerlo lo más fácil posible para que para que todos lo podamos hacer bien y además existe la instancia de como les dije hace un rato atrás no hay preguntas malas no hay no hay respuestas malas a las preguntas que les hagan porque todo es corregible no es cosa de que hoy se equivocaron en algo y se van para la casa ya así que quédese tranquila no hay problema y moleste no más bueno gracias Elida justamente por esta intervención y se suma también se anima Gonzalo Trujillo así que Gonzalo adelante abre micrófono y cámara y nos haces tu pregunta hola ¿cómo están? de nuevo hola Gonzalo quería pedirle un favor si usted podría hacer un paralelo entre las diferencias de la RCE y la ley de donaciones culturales como camino de financiamiento para los emprendimientos culturales es que yo no yo no podría hacer un paralelo de diferencia al contrario generalmente las empresas tienen es que no son no tienen nada que ver una cosa con la otra pero se juntan igual ¿ya? ¿por qué? porque las empresas tienen RCE que es responsabilidad social empresarial y la ley de donación lo que hace es ayudar a que las empresas puedan canalizar las platas que ellos usan como RCE vía un mecanismo y ellos descuentan impuestos entonces es como facilitarles la vida más que nada ¿cachai? entonces las empresas usan RCE de repente para temas sociales o para temas deportivos y en este caso es para temas culturales entonces en las grandes empresas o no sé por ejemplo las mineras que es lo primero que se me viene a la cabeza en las mineras efectivamente hay departamentos de RCE pero con nosotros no conversan conversan con ustedes como instituciones entonces les dicen lo más probable es que les van a decir ah sí usted quiere presentar un proyecto no hay ningún problema yo le financio pero vaya primero y apruebe su proyecto en la ley de donaciones culturales porque así nosotros vamos a poder descontar impuestos ¿ya? esa es la relación pero nosotros no tenemos ninguna relación y no son paralelas son cosas que van por carriles distintos que en algún momento se juntan ¿ya? ¿le quedó claro o me expresé bien? gracias por la respuesta porque igual es importante ver que hay más de hay varias formas de poder llegar al mismo objetivo eso es lo que eso es lo que quería ver ya pero gracias muy amable por responder no no hay problema feliz muy bien entonces vamos a ver si hay alguna otra pregunta por ahora Gonzalo también había hecho la consulta en el chat así que espero que ya la hemos respondido y si no bueno vamos a si no un último mensaje quizás Leonardo en esta que es la sesión de cierre además de de todos de estos cursos prácticos que se han realizado para la macrozona centro si quieres darnos un último mensaje o consejos para todos los asistentes en esta taller bueno primero como vi en la gráfica cuando le hicieron la pregunta no todos estaban no todos estaban o adquiridos o eran socios o eran parte de una institución sin fines de lucro como una fundación corporación o organización comunitaria funcional lo que sea no le tengan miedo no es algo del otro mundo porque tienen tienen varias posibilidades como presentar proyectos insisto nosotros somos un apoyo en todo este cuento nosotros no somos jueces de partida nosotros como como secretaría ejecutiva del comité calificador no somos los jueces de ustedes al contrario yo llevo trabajando en esta cosa 11 años mi jefe un viejo bueno que tiene 80 y tantos años que creó la ley con don Gabriel Valdés entonces lo que siempre me ha transmitido y siempre hemos tratado de llevar a cabo es que solo ustedes es lo importante y nosotros estamos para ayudarlos somos servidores públicos y tenemos que ayudarlos a ustedes entonces no le tengan miedo ya primero segundo si no si no quieren crear porque tienen dos caminos o pueden crear una institución para poder presentar proyectos o pueden juntarse con otras personas ya o buscar una institución que ya que ya lleve mucho tiempo trabajando cualquiera de los dos caminos es válido ustedes escojan el que más les acomode tercero la competencia que ustedes tienen hoy día y esto siempre me retan sobre todo hay gente que me retaba harto pero después se ríen la competencia que ustedes tienen no son ustedes mismos no son las otras organizaciones culturales la competencia la competencia real que ustedes tienen es el Hogar de Cristo la Fundación La Rosa el Club Deportivo Juanita Pérez son todas las organizaciones que no son culturales porque ellos también pueden recibir donaciones vía otras leyes de donaciones porque hay leyes de donaciones sociales leyes de donaciones educacionales leyes de donaciones deportivas etcétera a quienes les van a quienes van a impactar con sus proyectos y no se desanimen créanme que al principio van a tener les va a costar porque no no de cada de cada de cada diez empresas que vayan o veinte empresas que vayan probablemente dos les respondan y una a lo mejor les dé plata pero eso no significa que tienen que cejar o sea o dejar de dejar de trabajar en el cuento porque créanme que cuando ya ustedes toman la mano y tienen la y ya empiezan uno entra en la rueda ya es mucho más fácil al principio siempre les va a costar pero es una cosa de constancia de trabajo y de ser persistente y vean otros ejemplos de repente la gente que yo conozco en general las instituciones que presentan proyectos que conozco hartas porque llegan yo reviso no sé quinto o cuarenta proyectos mensuales más o menos y casi todos son de instituciones distintas son súper generosos entonces si algún día no quieren saber sólo la perspectiva del ministerio y quieren ver cómo trabajan esas instituciones vayan o pregúntenme yo les puedo dar el dato hablen con tal o cual persona y esa persona va a ser súper generosa porque el mundo de la cultura es muy chico primero es muy chico dos está súper abandonado somos el pariente pobre de todo o sea hasta el deporte tiene más plata que nosotros entonces créanme que nos tenemos que ayudar es una cosa que nosotros entre todos podemos ayudarnos y podemos hacer una mejor ofrecer mejores productos culturales hacer muchas cosas distintas así que échenle para adelante es lo mejor que se me ocurre creo que eso les puede servir vamos que se puede vamos que se puede muchísimas gracias Leonardo por ese mensaje de ánimo y por ese estímulo a que todos presenten proyectos generen ideas y se asocien además y se unan en pro del desarrollo de iniciativas positivas en el ámbito cultural antes de darle la palabra a Cristóbal para cerrar este módulo quiero enviar el link en el chat para algo que también es muy importante que es la encuesta que se hace justamente para evaluar lo que ha sido estos módulos que se han desarrollado a lo largo de estos dos días para la macrozona centro entonces es muy importante que puedan cada uno de los asistentes rellenar este formulario para que nos puedan dar información que permita mejorar futuras actividades de formación o ser tomadas en cuenta para otras actividades que desee organizar el ministerio en el futuro ese link lo pueden tener ahí ya lo tienen en el chat y también lo van a recibir vía correo electrónico lo ideal sería poder tener esa información en las próximas 48 horas es decir que viernes muchísimas gracias Leonardo por acompañarnos hoy por toda esta información que nos has dado y bueno le dejo en la palabra Cristóbal para cerrar la actividad gracias Alex casi me quedo sin palabras después de las palabras de Leonardo muy quedaron espero hayan quedado varias las personas aquí con ánimo de postular sus proyectos a la ley de las naciones culturales y utilizar este mecanismo para poder llevarlo a cabo que yo también personalmente encuentro que que un mecanismo clave muy importante y bueno como decíamos de fácil acceso además también entonces el llamado a aprovecharlo y como decía Leonardo también a cuidarnos entre todos y a trabajar entre todos entre todas las personas también de este sector nada hacerle el último llamado a continuar con el programa Ahora Cultura yo sé que ahora estamos cerrando la macro zona centro muchos de ustedes quizás ya participaron de los cuatro módulos pero quizás alguna persona que se perdió alguno de los módulos que no puede participar o que le topaba el horario etcétera así que les dejo aquí el link nuevamente pueden participar de otras macro zonas si lo desean si hubo algún módulo que se perdieron así que los dejo invitadísimos a revisar la página a descargar los manuales tenemos manuales para cada uno de los módulos y además tenemos un manual especial de la ley de donaciones culturales para que lo puedan revisar si les queda alguna duda y tenemos también cápsulas audiovisuales ahí mismo de apoyo a estas temáticas así que para que las puedan revisar y quizás aprender algo que se les haya que no hayan podido aprender hoy día o revisar alguna duda que tengan entre otras cosas y muchas gracias nuevamente a todas a todas las personas que asistieron hoy día Leonardo te pasaste muchísimas gracias te lo agradezco un montón al equipo de Santiago Creativo que ha estado aquí de soporte para esta jornada y nada nos estaremos viendo más adelante espero muchísimas gracias Cristóbal muchísimas gracias a nuestro relator Leonardo esperamos que la sesión haya sido muy productiva para todos y que puedan aplicar los conocimientos aprendidos en cada uno de sus contextos de nuestra parte nuevamente agradecer la presencia de todos los asistentes en el marco del proyecto Ahora Cultura les invitamos a seguir participando en las diversas iniciativas que van a seguir siendo impulsadas desde la Secretaría Ejecutiva de Economía Creativa del Ministerio de las Culturas de las Artes y el Patrimonio y a revisar los contenidos que ha señalado Cristóbal en el link que ha colocado en el marco de Ahora Cultura muchísimas gracias y que tengan buen resto de semana gracias gracias Alex gracias a todos gracias a todos Gracias por ver el video.